Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección Skype Room. Hoy vamos a charlar sobre el sector editorial con Cris Paricio, de la editorial Cinco Tintas y con Erika Callizo, de la editorial Blackie Books. Para empezar, venga Erika, explícanos un poco qué es la editorial Blackie Books y cuál es tu rol en la empresa. Bueno, pues Blackie Books es una editorial independiente con sede en Barcelona y ya desde sus inicios apostó por un catálogo súper ecléctico que supo encontrar como su nicho de lectores y hoy, pues casi diez años después, sigue creciendo y cruzando fronteras y bueno, pues publicamos novela, contemporánea, clásicos, de autores nacionales, internacionales, publicamos ensayo divulgativo, tenemos una colección infantil, el Comité Blackie, y bueno, y mi rol en la empresa, pues bueno, hace ya casi seis años que trabajo en Blackie y gestiono el Departamento de Derechos de Autor, también el de producción y coordino todo lo que es la producción, la coordinación editorial y bueno, que también me he puesto es un poco ecléctico, que sigo como el proyecto del libro desde el inicio hasta que se transforma en el objeto físico maravilloso que es el libro. Muy bien, ahora mi pregunta es para Cris. Hola Cris, muchas gracias. ¿Qué es Cinco Tintas y cuál es tu rol en la empresa? Pues Cinco Tintas también es una editorial independiente con sede en Barcelona, fundada hace cinco años, en 2015, por mí y por mi hermano y socio, Ramón. Nosotros estamos especializados en libro práctico ilustrado, sobre todo la parte ilustrada es la que más nos interesa. Cuando digo ilustrado me refiero a fotografía, no solo a ilustración. Y hacemos mucho libro de cocina, gastronomía gourmet, gastronomía exótica de otros países. También publicamos libros de alimentación saludable, tenemos muchos libros de cocina vegana, por ejemplo. Y luego también tenemos una sección más dedicada a bienestar emocional y bienestar físico. Incluiríamos libros de mindfulness, un poco estilo de vida saludable. Y por último tenemos otra colección que es más divulgativa, de biografías ilustradas, de diversos personajes históricos. Mi rol en la empresa, pues además de fundadora, llevo también todo el departamento de derechos de autor, llevo toda la parte de gestión editorial y toda la parte de producción. Es decir, lo mismo que Rica un poquito. Lo que pasa es que yo también tengo otras tareas que son más de la gestión de la empresa y poco más. Casi todo, vaya, lo haces bien. Multitasking. Muy bien. Y bueno, ¿cómo estáis viviendo estos momentos? ¿Cómo ha afectado esta situación a vuestra empresa? Bueno, pues es que esta pandemia ha puesto patas arriba el mundo tal y como lo conocemos y el sector editorial se ha visto afectado igual. Y claro, desde las imprentas hasta las distribuidoras y por supuesto hasta las librerías han quedado paradas, cerradas en algunos momentos. Y bueno, eso ha dificultado muchísimo. Las ventas han caído en picado. Estamos hablando casi de un 90% de vendas menos en estos meses. Y bueno, pues supone todo esto un descalabro. O sea, no solo para nuestra empresa, sino pues para el sector en general. Está ahora mismo el tema un poco convulso. Pero bueno. Sí, para nosotros exactamente igual. Obviamente la cadena de distribución está detenida, con lo cual las ventas han caído en picado. Estamos hablando básicamente de las mismas cifras que en el caso de Blackie. Prácticamente el 90% de nuestra facturación ha caído desde que empezó sobre todo el confinamiento. Y bueno, ahora parece que con San Jordi y pues la venta online se recupera un poquito. ¿Habéis ideado algún plan de acción para esta situación actual? ¿Tenéis alguna estrategia? Bueno, pues desde el inicio del confinamiento en Blackie, pues de manera muy espontánea y natural, surgió el proyecto de Casa Blackie. A través del que quisimos estar en contacto con nuestros lectores, ya que los canales habituales habían medio desaparecido. Entonces empezamos a hacer lives en redes sociales, con clubs de lectura, con nuestros autores, con consultorios literarios, con talleres de narrativa, con talleres de escritura divertida para niños y niñas, con, no sé, también hasta la creación de una recopilación, una antología de relatos confinados que nos van enviando los lectores y seleccionamos cada semana. Hemos empezado a publicar algunos e-books, bueno, nos hemos puesto un poco las pilas en este tema y, bueno, básicamente hemos intentado hacer cosas para mantenernos activos en estos tiempos tan complicados y, bueno, nuestra idea es también retomar en la medida de lo posible la publicación de novedades, aunque también nos estamos haciendo como un ejercicio de plantearnos qué es nuevo ahora, porque tenemos como un montón de libros que hemos publicado desde el principio de año que han quedado sin poder llegar a los lectores. Entonces es como que ahora estamos también enfocando un poco nuestros esfuerzos en relanzar esas nuevas novedades y trabajando un poco en ese sentido. En Cinco Tintas, ¿cómo lo estáis viviendo o afrontando? Nosotros mayoritariamente tenemos autores de fuera, del Reino Unido, de Francia e incluso Australia, con lo cual no hemos podido ser tan activos a nivel de hacer lives en Instagram, pero lo que sí hemos hecho ha sido compartir contenido con nuestros seguidores para ofrecerles tantos recetas, después consejos a nivel de bienestar emocional, de mindfulness, ejercicios e ideas para que puedan, pues, un poquito lo mismo, ¿no? Hacer más llevadero el confinamiento e intentar encontrar el equilibrio entre el trabajo, el tiempo de ocio, el tiempo de soledad, en fin. Y también, si son padres, es de paternidad. Desde luego. Y ahora hablemos de la venta online versus la venta en librerías. Un poco hemos tratado este tema por encima, pero ¿cuáles son los pros y contras? ¿O qué está funcionando mejor? Bueno, en el caso de Blackie, el libro como objeto tiene una importancia enorme. O sea, nuestros libros al final siempre nos gusta decir que juegan con los sentidos, ¿no? Pues el tacto de nuestras tapas duras, que es como una seña de identidad de los libros de Blackie, el oído por el que al final te acaban llegando las recomendaciones de los libros o el olfato que tiene todo nuestro equipo trabajando en un proyecto de inicio a fin como si fuera algo único, ¿no? Claro, o sea, nuestros libros ganan en las librerías porque el lector puede acercarse a ellos, tocarlos, olerlos, ojearlos y, bueno, sí que es verdad que la venta online pues te da pues esa inmediatez y una comodidad que, bueno, pues también está muy bien, pero a mí para a nivel personal no hay, no se puede competir con el hecho de pasearte por una librería y, bueno, y perderte entre montañas de libros. Y en el caso de Cinco Tintas, ¿cómo lo ves tú, Cris? Nosotros exactamente igual y quizás incluso más porque nuestro libro no solo está bien vestido por fuera, que es una marca muy distintiva de Blackie, sino también por dentro. Pero al ser libro ilustrado, nuestro lector potencial quiere ojear el libro, quiere ver el contenido, quiere ver la estética, el diseño, las fotografías. Por ejemplo, en el caso de los libros de cocina te puede interesar la temática, pero ver las imágenes, ver si esas recetas son apetecibles es fundamental. Yo siempre digo que los libros tienen que entrar también por los ojos, sobre todo los nuestros. Y coincido con Erika en que el libro también tiene que ser una experiencia global, no solo de lectura, sino de los sentidos. Entonces, sí, nosotros el canal que más efectos, o sea, el mejor canal para nosotros indiscutiblemente es el canal librería, canal tradicional. Pero sí que es cierto que la venta online, digamos ya no solo de la página web, sino de Amazon, es un plus que en este momento pues nos ayuda. Aún así, nosotros apostamos siempre, siempre por el canal tradicional y el canal librería. ¿Y cómo veis el futuro? ¿Cómo se plantea el escenario en los próximos meses? Bueno, yo soy una persona optimista de por sí y me gusta pensar que, bueno, que saldremos de esta, no sé cómo, pues más fuertes, renovados y habiendo aprendido pues un montón de cosas, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar que podremos seguir dedicando nuestras vidas a lo que nos apasiona, que es hacer libros, así que hay que tirar adelante, como sea. A ver, yo otra vez, coincido, nosotros deseamos seguir con el proyecto de Cinco Tintas, creemos que lo podremos hacer, hemos hecho, nos hemos hecho un poquito ermitaños durante estos meses, hemos bajado el ritmo, pero estamos trabajando en proyectos muy bonitos de cara al futuro, no sabemos cuándo podremos volver a la normalidad de nuestro plan editorial, obviamente se ha tenido que ver alterado, pero estamos trabajando en proyectos que yo creo que tienen mucho que ver con cómo saldremos todos mentalmente de este confinamiento, ¿no? Un poquito más comprometidos con lo que hacemos, con nuestras acciones, con el impacto de nuestras acciones y, pues en este sentido, el libro es sobre un estilo de vida más sostenible, un estilo de vida de generar menos residuos y de tener muy en cuenta esto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros actos para el mundo y para las personas que nos rodean? Y, bueno, ya veremos cuándo los podremos publicar, de momento estamos esperando, así que, bueno, con ganas de retomar la normalidad, la nueva normalidad. Pues ya para acabar, nos gustaría que nos hicierais una recomendación personal de libros, tanto de vuestra editorial respectiva como de lo que estáis leyendo vosotras ahora mismo. Bueno, pues yo así muy rápido, os recomiendo tres libros de Blackie. El primero de ellos es Calypso, que para mí ha sido un descubrimiento, no había leído nada de Sedaris y este libro me ha encantado y me ha alegrado la vida al confinamiento. O sea, Sedaris es un grande, pero grande, grande, súper sarcástico, irónico, tiene un humor que, o sea, no sé, me ha parecido maravilloso. Y luego, muy muy rápido también, el libro de Tote, Las memorias de encierro, su libro Bunker, que está funcionando bastante bien durante todo este periodo de confinamiento. Y por último, el libro de Gani Historia Visual de la Filosofía, que es como una guía con gráficos sencillos, ilustraciones, y te explica, bueno, pues todos los conceptos y personajes más claves de la filosofía occidental. Y luego, así, libros que haya leído en este confinamiento, pues me devoré la novela gráfica de Emil Ferris, Lo que más me gusta son los monstruos, que me parece increíble. Las ilustraciones esbordan arte y es increíble. Y el ensayo de Una habitación propia, de Virginia Woolf, con reflexiones así sobre el papel de la mujer. Bueno, ella lo escribe en 1928, pero es también muy actual, todas sus reflexiones, y me ha parecido súper interesante el libro este de Virginia Woolf. Y ya está. Bueno, yo de Cinco Dintas recomendaría este de Mindfulness, ideal para este tiempo de confinamiento, para encontrar un poquito el equilibrio. Luego, recomendaría Tokyo Stories. Es un libro de cocina japonesa, sobre todo de la capital. Y, bueno, más que nada porque sería una forma de viajar, incluso estando en casa. Es un libro que repasa un poquito toda la historia de la gastronomía de la capital nipona y tiene recetas chulísimas. Además, el autor tiene también un punto así sarcástico, tiene muchas historias que explicar acerca de cómo ha conocido las recetas, el origen de los ingredientes, cosas muy curiosas que, sobre todo, yo creo que muchos desconocemos de la gastronomía japonesa. Y, por último, como yo creo que mucha gente, un poquito, pues durante este confinamiento se ha dado al alcohol, yo también, bueno, ya me entiendes, una copita de vez en cuando lo sienta mal. Bueno, este libro es un repaso a la historia de la viticultura y es, además, un atlas ilustrado, con unas ilustraciones bellísimas. Y, bueno, yo creo que es interesante porque descubres todas las denominaciones de origen, todas las variedades de uvas que son autóctonas de los diferentes países y un poco aprendes sobre cómo, bueno, cómo ha evolucionado la producción vitivilícola del mundo desde el inicio de la producción de vino, que fue hace más de 6.000 años, hasta hoy en día. Y también un poquito ver qué va a pasar en el futuro. Y, bueno, a nivel personal, me estoy leyendo La inversión del pueblo del espíritu, de Juan Pablo Villalobos, que es uno de mis autores preferidos. Y, bueno, no voy a desvelar nada más porque realmente es un libro que recomiendo muchísimo. Bueno, y un autor. La verdad es que todos sus libros me encantan. Y este es el último que acaba de publicar. Lo publicó justamente en febrero o en marzo. Así que yo, como soy groupie, me lo compré desde que salió. Y ya está. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Todo un placer. Y seguro que con esta energía y esta predisposición muy pronto salís adelante y por muchos éxitos en vuestras editoriales. A vosotras. Muchas gracias. Mucha suerte. Un placer. Tendencias. Que vaya bien. Adiós. Chao.